¡Hola queridos alumnos! Comencemos de inmediato con la lección número 4. Esta lección trae bastantes cosas interesantes para aprender a conocerlas y a utilizarlas. Esta es la partitura que corresponde a la lección número 4. Se llama la canción del Fa. Miremos qué cosas nuevas trae esta lección. La primera nota que trae la canción es una blanca, pero tiene algo adicional. Si ven, tiene un punto. Esa figura se llama blanca con puntillo. El puntillo es un pequeño puntito que se escribe a la derecha de una figura de duración o de un silencio y hace que le tengamos que sumar la mitad de lo que vale. Los invito a revisar el video número 13, nuevo curso súper completo de lectura musical para principiantes, en el minuto 15 donde se enseña este tema con lujo de detalles. Miremos qué más cosas nuevas trae esta lección. Ya conocíamos la ligadura de fraseo. Aquí nos aparece un nuevo tipo de ligadura, la ligadura de prolongación. Estos dos re están ligados. Es la misma nota en dos compases vecinos. Al ligarlas, mucha atención, al ligarlas con la ligadura de prolongación, se toca la primera nota y luego la segunda sin interrupción alguna. Es como si sumáramos las dos duraciones. Son como dos redondas sumadas, ligadas. No sonarán ocho tiempos en re sin ninguna interrupción en medio. Tocamos ese re contando ocho tiempos. Miren ahora el do del compás 15. Está ligado con otro do en el compás 16. Y este con otro do en el compás 17. Todas ellas redondas. Y finalmente están ligadas con una negra en do en el compás 18. Al tocar esta sucesión de notas ligadas, tenemos que sumar sus duraciones y tocarlas de este modo. Cuatro y cuatro ocho y cuatro doce y uno. Un total de trece tiempos en do. Es lo que tenemos que hacer en esta sección de la canción. Este es el silencio de negra. Ya lo conocían. Ahora nos aparece este nuevo silencio. Es el silencio de blanca. O sea, dos tiempos en silencio. Aprendan bien cómo se escribe y cómo se lee. Es tal como un bloquecito parado sobre la línea central del pentagrama. Hay algo más en esta canción que no conozcamos hasta ahora. Sí, el compás 11. El acorde fa mayor. Todo esto lo vamos a aprender en esta lección. Cada vez que toquen un papel que no dominen todavía, es necesario que solfeen las notas para verificar que entienden absolutamente todo lo que está escrito en ese papel. Háganlo siempre y los resultados serán muy superiores. Hagamos juntos el solfeo de esta canción. Recuerden que cuando se solfea marcando el compás, la precisión de la lectura sube muchísimo la calidad y los errores se previenen y se evitan de una manera muy eficiente. Eso lo aprendimos ya en un video anterior. Aquí les digo en cual. Hagámoslo despacio. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, do, re. Re, mi, fa, re, mi. Mi, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, re, do. Perfecto, luego de que lo hagan varias veces podrán intentar tocar la melodía, primero háganlo sin la caja de ritmo, a continuación les muestro como. Gracias por ver el video. Eso es, ahora háganlo ustedes bastantes veces, pongan pausa en el video y luego damos el siguiente paso. Bien, hecho esto que acabamos de hacer es el momento de tocar la melodía con caja de ritmos. Pongamos el ritmo 0-1 a un tempo de 65 tiempos por minuto. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¡Excelente! Ahora es el momento de aprender un nuevo acorde, Fa mayor. El acorde Fa mayor se hace de la siguiente manera, La con el dedo número 4, Do con el dedo número 2 y Fa con el dedo número 1. Practiquen muchas veces la colocación de este acorde, poniéndolo, quitándolo, recogiendo los dedos para que tengan nuevamente que buscar su puesto y así háganlo muchas veces. Ahora practiquemos el nuevo acorde combinándolo con los dos acordes que ya habían aprendido. Para hacerlo, lo mejor es que sigan el camino que señalan estas estrellas de colores. Vamos, háganlo muchas veces. Amén. 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 Muy bien, luego de hacer esto varias veces es el momento de comenzar a preparar la entrega final de esta lección, melodía con acordes. Lo van a lograr repitiendo muchas veces todo esto, cuando lo logren no olviden escribir entrega final y la fecha en que lo lograron, de ese modo podrán controlar el tiempo que están empleando en entregar cada lección. Gracias por ver el video. Felicitaciones amigos, tienen ya su cuarta canción, junto con las tres anteriores es el repertorio que tienen hoy para tocar a sus familiares y amigos. Amigos ustedes ya saben que el contenido de este canal vale muchísimo la pena. No olviden suscribirse, señalar el dedito gordito mirando para arriba y señalar la campana para que YouTube les avise cuando les hayamos subido material nuevo. Pero sigamos avanzando, vamos con la lección número 5. Esta es la partitura de la lección número 5. Es una canción famosísima en prácticamente todos los países del mundo. Se llama La marcha de los santos. La marcha de los santos es una canción espiritual, gospel estadounidense. No se conoce quién la compuso. Examinemos la partitura a ver qué cosas nuevas trae. Tiene los mismos elementos de la canción anterior, ligaduras de prolongación y de fraseo, tres acordes, incluyendo el nuevo fa mayor. Pero hay algo especial en el primer compás de la canción. ¿Si ven? Cuatro cuartos significa que todos los compases tienen cuatro tiempos. Pero el primer compás que vemos escrito solo tiene tres tiempos. ¿Se dieron cuenta? Esto solamente sucede en el comienzo de algunas canciones. Les voy a explicar eso un poco más en este momento. Al comenzar una canción pueden suceder tres cosas. Una, que el primer compás esté completo. Dos, que el primer compás esté incompleto pero que tenga la mayoría de los tiempos que debería tener. En compás de cuatro cuartos significa que el compás tenga la mitad o más de los cuatro tiempos sin llegar a cuatro. En este caso estamos ante algo que se llama Ante compás. Y tres, que el primer compás esté incompleto pero que tenga menos de la mitad de los elementos de duración que debería tener. Por ejemplo una negra o unas pocas notas que no alcancen a totalizar dos tiempos. En ese caso estamos ante algo que se llama Anacruza. Estamos ante un compás anacrúsico. Hagamos varios ejemplos para que lo puedan entender a la perfección. Miren y escuchen este fragmento del comienzo de Hey Jude. Arrivederci Roma de Renato Rassell. El primer compás tiene menos de la mitad de los elementos que debería tener. Anacruza. No olviden ese término. Miren y escuchen este fragmento del comienzo de Arrivederci Roma de Renato Rassell. Le pasa lo mismo. De los cuatro tiempos tiene solo uno en el primer compás. Esto nuevamente es una Anacruza. Miren y escuchen este fragmento del comienzo de No Volveré, una popular canción mexicana de Manuel Esperón. Al estar en compás de tres cuartos, se espera que todos los compases tengan tres tiempos. Pero miren el primer compás. Solo tiene dos tiempos. Más de la mitad de lo que debería tener. Este compás tiene un nombre especial. Se llama Ante-Compás. Amigos, aprendanlo así. En el Ante-Compás la suma de sus figuras de duración debe ser... ...de más de la mitad de lo que debería tener. Mientras que en la Anacruza hay muy poquitas figuras de duración. Menos de la mitad. ¿Comprendido? Me hice entender bien. Si quedan con dudas me escriben al correo y con gusto les contesto. Sigamos. En la lección 5, la Marcha de los Santos, en el comienzo estamos frente a una Anacruza. ¿O será un Ante-Compás? Correcto. Es un Ante-Compás. Debiendo tener cuatro tiempos, tiene tres, que es más de la mitad. Esta canción comienza con un Ante-Compás, razón por la cual el siguiente compás sí es efectivamente el compás número uno. Hagamos el solfeo de esta canción. Dos, tres, cuatro... Do, Mi, Fa, Sol... Do, Mi, Fa, Sol... Do, Mi, Fa, Sol, Mi, Do, Mi, Re, Mi, Mi, Re, Do, Do, Mi, Sol, Sol, Fa. Mi, Fa, Sol, Mi, Do, Re, Do. Muy bien, ahora hagamos un paso más. Toquemos la melodía sin caja de ritmo. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Luego de que hayan practicado bastantes veces la melodía sin caja de ritmos, hagámoslo ahora con ella. Esta canción no es rockera, es más de la familia del jazz. Por esa razón vamos a buscar en nuestros teclados un ritmo que se llame swing, jazz o big band. Si ven un ritmo que diga bebe, eso significa big band. Las big band son agrupaciones musicales con muchos instrumentos de viento como son los clarinetes, saxofones, trompetas, trombones, etc. Una vez encuentren el ritmo le ponen un tempo de unos 65 tiempos por minuto y cuando ya tengan suficiente práctica podrán acercarse a los 100 o más tiempos por minuto. Un, dos, tres, cuatro. 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 Muy bien, ahora terminemos nuestra lección tocando la canción con todos los elementos melodía, caja de ritmos y acordes háganlo muchísimas veces con muchísima paciencia no hay otro camino para llegar al destino que nos estamos proponiendo aprender a tocar el órgano electrónico no hay otro camino para llegar al destino antes de irnos hagámosla una vez a un tempo de 100 tiempos por minuto no hay otro camino para llegar al destino felicitaciones nuevamente ustedes ya tienen un repertorio de cinco canciones mi primer tema himno a la alegría música la canción del fa y la marcha de los santos toquen las muchas veces todos los días nos vemos en las siguientes lecciones no hay otro camino para llegar al destino no hay otro camino para llegar al destino no hay otro camino para llegar al destino